Querida familia, llegó el momento de hablar aquí en el candelero del caso de Eliazar Gómez, que está cada vez más complicado, porque ya no es una, sino más de una mujer que asegura que fueron varias maltratadas por el actor. Y ahí tenemos desde México a nuestra querida Karina Monroy para que nos cuente los detalles de lo que se está hablando allá en México. Hola Karina. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues es algo que en realidad se ha vuelto un boom en estos días, pero en los años pasados, en diferentes ocasiones y por diferentes mujeres, nosotros ya nos habíamos enterado de que Eliazar Gómez tenía una conducta agresiva, hasta violenta con sus parejas. Ahora que su última novia, Stephanie Valenzuela, decidió denunciarla, muchas tomaron el valor de unirse a esta denuncia. Vamos a ver todo lo que está sucediendo en el caso de este actor. Elia Esre fue pareja de Eliazar Gómez hace cuatro años. Asegura que también sufrió violencia doméstica por parte del actor, igual que Stephanie Valenzuela, quien lo denunció hace unos días. Pues me tocó exactamente lo mismo, pedir ayuda a vecinos, pedir ayuda a los guardias de ahí del edificio. Más sin embargo, ahí sí yo no tuve mucha suerte, porque a mí los vecinos no me brindaron ayuda. Yo miré las fotos de Stephanie y digo, guau, o sea, el tipo de violencia todavía se agrandó, porque a mí no me pasó así de feo. Y veo a Stephanie y es como hasta mordidas de Dios. A su testimonio se suman el de otras exnovias de Eliazar. Ya como que me quiso levantar la voz y como era algo tan tonto, o sea, yo sí como que de una le bajé así como de, oye, oye, no, 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 no me estés gritando, o sea, ¿qué te pasa? Yo me solidarizo con todas ellas. La verdad es que sé que es algo muy difícil, sé que es algo que las puede estar comiendo por dentro, porque aparte no es solamente decir lo que te pasó, es exponerte a críticas. Aquí ya que no es tanto. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eliazar hace tres años, y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores. Durante toda nuestra relación, que duramos un año y medio, fue, estuvo lleno de violencia verbal, violencia psicológica y violencia física, y sí, en efecto, yo ya estoy trabajando con mis abogados, estamos haciendo la denuncia, y en estos días esperamos ya poder meterla para que se vincule también al proceso legal que está haciendo Tefi, y así crear un antecedente de violencia por parte de Eliazar. Eliazar Gómez, de 34 años, está preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Su abogado opinó de las implicaciones legales que traerían los anteriores señalamientos de las exparejas del actor. Nunca hubo una denuncia. O sea, todo quedó en pleitos normales de noviazgo. Puede ser perjudicial. El delito es porquerella y tiene una percepción. Y si están en tiempo, lo que tiene ahorita es sobre Estefany, nadie más. El litigante reconoce que luchará para que su cliente no alcance la pena de uno a seis años que marca la ley para el delito de violencia doméstica. Eliazar sabe que podría perder definitivamente su libertad. Un poquito más tranquilo, espantado, pero ahí va. Hay veces que uno no sabe lo que hace, pero yo creo que ya está más consciente. No hay ningún intento de homicidio, en ningún momento hubo intento de homicidio. Por lo pronto, la televisora para la que trabaja Eliazar busca ya su reemplazo en un melodrama. Una marca de ropa que lo patrocinaba le retiró ya su apoyo. Zoraida Gómez, hermana del actor, solo ha publicado esta imagen en sus redes. Nana Paola, otra de sus exnovias, no se ha pronunciado al respecto a pesar de que hace años, cuando eran pareja, se publicó un video donde él la maltrataba verbalmente. Figuras como Gloria Trevi se están sumando a la protesta contra él. O sea, golpear a una mujer y morderla en la cara no se consideran lesiones graves. O sea, ¿hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres? Ayer por la noche, Joe Bonilla, quien lo representaba artísticamente, también retiró su apoyo a Eliazar Gómez, aseguró que él ya no pertenece a su agencia. El abogado dice, no pasó a un plano legal todas las agresiones de estas mujeres, solamente quedó en pleitos normales de novia. La verdad en la que se normaliza la violencia contra las mujeres en este país es indignante. Si un hombre te toma del brazo, te jala, si un hombre te levanta la voz, señoras, por favor, es un hombre agresivo, por eso las matan, por favor, abramos los ojos y por favor, seamos conscientes, no es un pleito normal de noviazgo. No, y además te voy a decir una cosa, no es solo la violencia física, no tiene que llegar a lo físico, la violencia emocional y psicológica es un tipo de violencia que te cuesta más trabajo porque con un golpe o un jaloneo tú te das cuenta en ese momento, pero la violencia psicológica puedes pasar meses o años en una relación que tiene ese tipo de violencia y no te das cuenta hasta después. Terminas deprimida, terminas con problemas que no logras saber hasta que a lo mejor alguien más te lo dice o que buscas ayuda afuera. O terminas muerta. Quedé indignadísima con el pleito normal que le parece al abogado lo que tuvo el joven Eleazar con sus parejas. Pues mira, yo creo que en este caso no hay mucho que decir, nada más que se haga justicia en México porque está más claro que el agua, sin duda este chavo tiene historial y tiene pruebas en su contra al final del día. Pero sé que regresamos contigo, Kari, más adelante de otro tema completamente diferente. Kari, 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 Kari,